Antes, yo voy a ser muy breve, sin felicidad, y darles las gracias por haber aprobado este proyecto de ley. Es un proyecto de los cuales uno se siente realmente orgulloso de hacer política. Y con el orgullo de haber sido autor de este proyecto, y es un proyecto que va a cambiarle la vida a un millón trescientos mil vicieros y personas de baja visión en nuestro país, que hoy estarán en una situación de evidente discriminación, que no accede ni al conocimiento, ni al entretenimiento, ni a la cultura, ni a la información, por su situación de impidencia o de baja visión. Esta herramienta, este software electrónico de pantalla, que ustedes acaban de aprobar, atenando su masificación a través del Ministerio de las TIC, va a permitir eliminar esa brecha digital que hoy tiene un millón trescientos mil colombianos, que hoy un estudiante siempre universitario tiene que conseguirse un compañero que le lea los libros durante toda la universidad para cumplir sus requisitos académicos y poderse graduar. Hoy un trabajador ciego, convidente, que tenga que relacionarse con Internet, tiene que conseguirse una persona que le lea el Internet para poder ser productivo. Entonces creo que con este proyecto damos un avance cualitativo muy significativo en materia de política de discapacidad en Colombia, de cumplir acuerdos internacionales que el país ha suscrito, de cumplir con las leyes de discapacidad que hemos aprobado en este Congreso, de darle un impulso a la política para eliminar barreras para la discapacidad. Y quería decirles que estoy muy orgulloso del Congreso de la República, de ustedes, colegas y representantes a la Cámara, y quería expresarles como doctor del proyecto mi más sincero y sentido agradecimiento por el voto que ustedes le han dado de aprobación a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.